Y llega Mauricio señores Muy guay Ahí está Viene a subirse al ring Quiere quedarse con el trono Mauricio Ojalá le haga la denuncial Y que es un golpe especial Y ahí llega Román Ahora cómo andan, todo bien Vamos a pelear, vamos a pelear Ahí está subiendo Ahí está Román que no trajo el termo Quizás lo tiene entre las piernas Arranca la pelea muchachos Esta es la pelea más esperada Y domina Román Que arranca con todo Muy no, al ingeniero Esta es para el potre Y esta es para No, la suba de impuestos Me saquen más los socios Tomá No Lo que sonó Terrible Román está dominando la pelea El topo contra el gato Y ahí está Cuidado que se quedan Medio abotonados Está cobrando más clima en el campeonato Atención Quedaron abotonados 69 Si, ni una piña de Macri No pega una Mauricio Está pidiendo ayuda Atención ¿Quién llegará? Está por llegar El 9 de Qatar El 9 de Qatar El que trae la tarasca Que no lo conocía Ni la hermana Pero viene aquí A pedir una oportunidad No hay de cantar Hasta el epifio de las peñas El movimiento No hace el molinete Del gato Alzado Y ahora sí Da vuelta la pelea Mauricio Ahora, ahora Le está dando con de todo Los huevos Ahora es que está necesitando ayuda ¿Eh, Román? ¿Hay alguien que me ayude? ¡No! ¡Afuera no! ¡Mum! ¿Vendrá alguien a ayudarlo a Román? ¡Veremos! ¡Veremos! ¡Dudísimo, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué le sigan? A ver Defiendo a Riquelme Porque para mí Estoy orgulloso De ser tu amigo ¡Azaro llegó! ¡No, Azaro! ¡No, Azaro! ¿Qué hizo? ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¿Qué hizo? ¡Por el otro lado Le quiero que está dando 3 contra 3 Y que se caen bien ¡No, Azaro! ¡Van a todos! ¡Es mucho! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡No, Azaro! ¡No, Azaro! ¡Están repartiendo más! ¡No, Azaro! ¡Qué plantas permanentes del Estado! ¡Ahí está! ¡Trabile Duca! ¡Contra 9 de Qatar! ¡No! ¡Se da fuerte! ¡No retiene líquido Duca! ¡No! ¡No! ¡Veá Duca! ¡Veá Duca! ¡Veá Duca! ¡Veá Duca! ¡Veá Duca! ¡Veá Duca! ¡No! ¡Le empalaba a Katari! ¡No! ¡Le hizo pasado por agua a los huevos! ¡Esto se está desmadrando! ¡Alguien que actúe en fecha por favor! ¡No se puede pelear así muchachos! ¡Esto se está desmadrando! ¡Ahí está! ¡Contra la cabina! ¡Se descontroló! ¡Hay un desconcierto total! ¡Es un safarrancho! ¡Se están tirando con de todo! ¡Hay más desconcierto que el valor del dólar! ¡Aquí llega ahora! ¡¿Qué pasó?! ¡Carajo! ¡O no veas! ¡Uno más! ¡Un sujeto! ¡¿Quién es él?! ¡Felic! ¡Felic! Así no se puede seguir. ¡No! ¡Dante espineta! ¡No se puede! Estoy evaluando. ¡A ver! ¡¿Qué dice el árbitro?! ¡Atención! Creo que se suspende la pelea. ¡No! ¡No! ¡La toma no! ¡No! ¡Eco de puta! ¡No! ¡Eco de puta! ¡Suspende Avelioy! ¡Y se termina la pelea! ¡Volvemos!